respondió inmediatamente después de nuestro reportaje del viernes, pero muchos dicen que la situación entre el uso de drogas y los arrestos es una cosa complicada en todo el país. Este lunes, oficiales caminaron por las calles del centro de San José, como lo hacen rutinariamente, pero este día la mayor parte del enfoque fue en esta esquina, donde residentes han tomado video de personas drogándose en varias ocasiones. Es terrible, es absolutamente horrible. Vecinos dicen que el centro de la ciudad se está tornando en San Francisco. Tras nuestro reporte, el alcalde llamó una reunión de emergencia y una conferencia de prensa para llamar atención al problema. Amenazando que el que venga a San José a traficar drogas será arrestado y enjuiciado. El siguiente día, la venta de droga parecía haber regresado al mismo lugar. El alcalde dice que algunas personas necesitan tomar acción y llamar al 911 para reportar esta actividad. Stuart Kerchek es un abogado que asegura que muchos de los usuarios de drogas no enfrentan consecuencias criminales. Diciendo que el sistema judicial permite tres oportunidades antes de realmente enfrentar una consecuencia legal. En un comunicado, el fiscal Jeff Rosen dijo que las personas sin hogar y la crisis de salud mental necesitan refrescarse, diciendo en parte que arrestando a personas de baja prioridad, con problemas de salud mental, personas sin hogar, adictos a drogas y metiéndolos en la cárcel, no es una idea fresca ni efectiva. Expertos dicen que el enfoque debe ser en quienes venden las drogas. Stuart agrega que cree que la policía usualmente sube la cadena y corta la cabeza de la serpiente, mientras que el centro de San José intenta retomar sus calles. Damián Trujillo, Noticiero Telemundo 48.